¿Qué nombre? ¿Cuál nombre eres tú? ¡Hula! ¡Hula! ¡Hostia, qué nombre! ¡It's Beautiful Baby! Joder con el nombrecito, cualquiera se acuerda. Pues na, con permiso, tía. ¿You like Spain? ¿Te gusta España? ¡Yeah! Anda, que ustedes vosotros se ponéis morados con el sol. Oye, digo yo que With the Sun te pone tu mind brown. Morena, morena. Con el vino y los toros, ¿pa' qué te voy a contar?